Si os parece bien, voy a dar comienzo a este encuentro de la editatona invitadas para el Museo del Prado. Mi nombre es Florencia Claes, soy la vicepresidenta de Wikimedia España, que es una asociación sin ánimo de lucro reconocida por la Fundación Wikimedia para promover el conocimiento libre y las plataformas Wikimedia, Wikipedia en España. Desde Wikimedia España estamos súper contentas de poder llevar adelante esta editatona con el Museo del Prado, una institución con la que siempre hemos querido trabajar y por fin se ha concretado en este encuentro. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Lamentamos mucho que no pueda ser en persona, porque entre otras cosas el museo cuenta con una biblioteca y unos materiales excepcionales para poder trabajar en todo lo que es referencias bibliográficas. Es una pena no poder estar en persona, pero ya hemos visto que nos podemos adaptar a todo y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible de forma online. Queremos dar las gracias muy especialmente al museo, pero en particular a Ana Moreno, que es la Coordinadora General de Educación del Museo del Prado, y a Elena Sevilla, también del área de educación que nos han prestado gran ayuda en todo este proceso de armado de la editatona. En el encuentro de hoy tendremos ahora a continuación unas palabras de Ana Moreno, Coordinadora General de Educación del Museo del Prado, y luego pasaremos a una charla de introducción a Wikipedia. Les voy a contar sobre la brecha de género y los principios de edición en la enciclopedia, como así también les voy a explicar un poco la metodología de trabajo que, como habrán visto en la inscripción, vamos a trabajar durante dos días. En principio hoy damos las pautas generales y durante esta semana ustedes buscarán información, también les vamos a ofrecer información disponible del museo, y el viernes que viene nos reuniríamos nuevamente entre las cuatro de la tarde y las ocho de la noche para trabajar justamente lo que lo que están haciendo, explicarles dudas y resolver dudas, perdón, sobre la edición en Wikipedia y finalmente publicar los los resultados. Así que bueno, sin sin más dilación, doy la palabra a Ana Moreno, que es la Coordinadora General de Educación del Museo del Prado. Ana. Muchas gracias Florencia, y bueno, es más como la sensación de que estamos aquí en un espacio de intimidad, ¿no? Es lo que nos da la pantalla y el zoom. Muchísimas gracias. Empiezo con un capítulo de agradecimientos a Wikimedia España, a Florencia y a Rubén Ojeda, que estuvo también con nosotras en la organización de esta propuesta. Por parte del museo, no solamente ha sido el área de educación, que nos has mencionado a Elena Sevilla y a mí, Elena lleva los contenidos digitales del área de educación y ha sido también la que, y además la promotora, ¿no? Ella tenía especial ilusión en que esta actividad se lleva a cabo. Y luego ha sido importante para nosotros, o siempre es importante, la colaboración que tenemos con el área de tecnología y web. Y en este caso, por supuesto, con la biblioteca y el centro de documentación, con María Luisa Cuenca y con Óscar Guerra, que nos han ayudado a localizar y a estudiar información también para poderos facilitar. Como decías, Florencia, una pena que esta situación no nos haya permitido, como en origen habíamos planteado, porque esta actividad, pensad que está en mente desde el año pasado, en aquel momento en el que Invitadas se iba a inaugurar, en marzo de 2020, y la teníamos prevista, si no me equivoco, para el día de los libros, ¿no? O para el noche de los libros que eran abril, algo así. Y la habíamos pensado efectivamente como una actividad presencial en el centro de documentación, que es un entorno fantástico para poder trabajar, y donde hubiéramos tenido también otro tipo de recursos y de apoyos. Pero bueno, no ha podido ser, ocurrirá en otro momento, yo espero que sea el principio de otras acciones, y esta vez, bueno, pues por lo menos sí que hacemos la actividad, que por eso también nos lo agradecemos, y vamos a ello. Y gracias a todas las personas que estáis, a todas las mujeres que vais a editar, a todas las editoras que hoy compartís con nosotros esta propuesta. La exposición, yo os voy a presentar luego de manera muy breve, pero me apetecía también por el foro precisamente en el que nos encontramos, poder compartir con vosotras propuestas del área de educación, que quizás no son tan visibles como otras acciones del museo, pero en las que estamos trabajando desde hace tiempo, la perspectiva de género, o desde la perspectiva de género. Y bueno, queremos compartirlo y que seáis también partícipes de esas actividades, incluso que forméis parte de ellas, sería nuestro deseo. Partimos de la exposición Invitadas, y bueno, sabéis que con la exposición, con este proyecto en el que ha estado trabajando, bueno, su comisario, Carlos González Navarro, ha estado, vamos, yo conozco el proyecto como desde hace más de dos años, cuando él empezó con la investigación y con la propuesta, y en ese momento empezamos ya un poco a dibujar cuáles podrían ser las actividades y las acciones desde el área de educación. Debido a la situación, no las vamos a poder llevar todas adelante, pero bueno, estamos haciendo bastantes actividades. Hay un ciclo de conferencias presenciales en el museo, al que podéis asistir. Ya hemos tenido las dos primeras, con Amaya Alzaga y Estrella de Diego, y bueno, este jueves tendremos a Carlos Reyero, y a partir de ahí los miércoles hasta diciembre contaremos con más conferencias en este ciclo. Y en febrero, a finales de febrero, es el Congreso Estrellas Fugaces. Entonces, es el Congreso en el que, por un lado, tenemos unas ponencias Marco con el comité científico, el comité quien ha formado parte o está formando parte de este proyecto, pero es un proyecto que se ha abierto también a comunicaciones de investigadoras o investigadores de fuera del museo. Entonces, hasta el 15 de noviembre, me parece que quedan un par de días, todavía podíamos recibir las comunicaciones. También es un proyecto que quedó en el cajón, como yo digo, porque estaba previsto para el mes de mayo, y bueno, pues igual lo hemos tenido que aplazar a este otro momento. De invitadas, yo creo que sabéis seguramente ya muchísimo, con casi estaré, estoy segura de que habéis ido a visitar, quienes habéis podido y estáis en Madrid, claro, hemos visto que hay gente de fuera de Madrid, habréis visitado o si no en web, que habéis visto que hay bastantes recursos, se ha procurado pues que el folleto esté, que las audioguías, bueno, se han convertido en estos podcasts que se pueden consultar, que se pueden escuchar en la web. Entonces, bueno, tenéis ahí parte del contenido. Yo creo que es un ejemplo, sabéis que es, digamos, una línea de trabajo importante ahora mismo para el museo, de alguna manera visibilizar mujeres, conocéis seguro que este trabajo se empezó con la exposición de Clara Peters, después el año pasado con la muestra de Sofonis da Anguizola y la Viña Fontana, y ahora estamos en este proyecto con un planteamiento diferente, no focalizado en una mujer, en una pintora, sino en cuestiones más historiográficas, de revisión también de la historia del arte que nos parece muy necesaria y muy importante. Bueno, es un ejemplo de este compromiso que os comento del museo respecto a sus propias colecciones también. Se ha hecho un trabajo importante en la restauración de muchas piezas que era necesario. Es una muestra que prácticamente se hace con fondos del museo, con obra que teníamos o que estaba en almacenes, obra que estaba expuesta, y piezas también de depósitos, porque sabéis que hay una parte de los fondos del museo que están en depósito en otros museos en todo el territorio nacional. Entonces también se ha hecho como ese trabajo de ir recogiendo, ir incorporando esas obras. Yo creo que es visibilizar a estas artistas del XIX, que tenemos todas esas voces de las que queremos generar artículos y que existan, que esas voces estén en Wikipedia. Y hay algo más, para mí hay cosas muy importantes de este proyecto. Me parece que es un antes y un después de muchas otras propuestas, porque de repente estamos en un lugar en el que el conocimiento es compartido, el conocimiento es creado de manera colaborativa, por eso esto es esencial, esta parrilla que veo ahora mismo de todas vosotras, me parece que es la manera de construir conocimiento y de incorporar otras voces a las narrativas del museo, que esa es una de las líneas en las que trabajamos, incorporar voces y empezar a cambiar el relato, a cambiar las narrativas, no solamente desde este lugar, de la perspectiva de género, sino de otros. Estamos hablando de ir incorporando de manera también paulatina discursos sobre la decolonialidad o sobre la otredad también. Son otras de las líneas que desde educación estamos trabajando y que responden también a líneas de trabajo expositivos que se irán presentando en el museo. Y en esta idea de compartir conocimiento, en esta idea de horizontalidad de la que os hablaba, de co-crear de manera conjunta, Wikimedia, Wikipedia es importante también para el Museo del Prado. De alguna manera creemos que tenemos que tener también esos gestos con Wikimedia porque parte de nuestra web, desde la línea del tiempo o desde las propias fichas de las obras, tiramos también del contenido de Wikimedia. Entonces me parece importante esa relación de tomar y de dar, de generar, como os decía, de manera compartida este trabajo. Y bueno, quizá plantearos también que la responsabilidad que tenemos quienes estamos ahora en el museo, yo puedo hablar por mí, pero creo que también el resto de las áreas y de mis compañeros y de mis compañeras, la responsabilidad que tenemos es no mirar aquello que no se hizo, o bueno, verlo, revisar aquello que no se hizo, pero la responsabilidad nuestra es el hacer. O sea, a partir de ahora, qué es lo que hacemos para ir cambiando esas maneras, para ir cambiando esas cosas que queremos que cambien. Y si queréis voy a pasar a compartir pantalla con todas vosotras y de una manera muy breve, cuando me digáis que es el momento, paro, pero de una manera muy breve, os hago una presentación de algunos proyectos de perspectiva de género que estamos trabajando ahora. ¿Veis bien la pantalla? No, 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 vale, vale, un segundo, que algo he hecho mal. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Listo, vale, pues como os digo, paso muy rápido para que vayáis viendo dónde hemos ido incorporando estas cuestiones. En el caso de los programas para escolares, pensad también que son revisiones que llevamos haciendo dos años, dos años y poco, que es un poco el tiempo que llevo yo también en el museo. Sí que había proyectos anteriores que ahora os mencionaré. En el caso de escolares, por ejemplo, el recorrido cuerpo es uno de estos contenidos en los que hemos ido incorporando o hemos ido hablando también de otros modos de cuerpo, del significado de la belleza, como veis, un poco en esas breves líneas para describirlo. Y es el que está más centrado en aspectos de cuerpo. En el caso de Goya y la libertad, que es un recorrido para bachillerato, lo abordamos, por ejemplo, con esta obra de Goya en la que se puede establecer el diálogo entre el matrimonio, bueno, hablar del matrimonio de conveniencia, del lugar de esta mujer que se ve obligada a casarse, etc. Son temas que de manera transversal van atravesando también toda nuestra acción educativa. En el caso de tres grandes maestros, que es como... También aquí tenemos que ir rompiendo esa idea del museo que siempre nos presenta los tres grandes maestros, que lo son, obviamente, Greco, Velázquez y Goya. Y nosotras lo que hemos incorporado son tres maestras. Hemos incorporado a Sofonisbal, a Roldana y a Rosario Weiss. Intentamos ir equilibrando la manera de presentar nuestras colecciones y de presentar las obras que tenemos expuestas también en el museo. Hablamos de otras artistas del siglo XIX y XX, también de artistas contemporáneas, pero bueno, en el museo podemos incorporar a estas artistas en el discurso que habitualmente hay, y también empezar a discutir o hablar con las generaciones más jóvenes cuando hablamos de calidad y de canon, de estas construcciones culturales. Bueno, pues igual tenemos que empezar a cambiar los criterios para hablar de calidad y de canon. En el programa para familias, en 2019 hicimos una actividad, historias entrelazadas, que coincidió con un préstamo de obra que teníamos con la Ñusta Beatriz, una pieza de un museo peruano, de un museo de Lima, de Perú. Y bueno, establecíamos también esta comparación con nuestro cuadro de la infanta, Margarita de Austria. En ambos casos hablábamos de los matrimonios de conveniencia también y de la situación de las mujeres en este momento. El caso de la Ñusta claramente era como el eje de una estirpe y del matrimonio de conveniencia con un español, con Juan de Borja. Este recorrido también nos permitía incorporar no solamente el tema de género, sino también el arte virreinal o el arte en Latinoamérica. El arte y ver también las relaciones entre nuestras colecciones y estas obras. Voy súper rápido para no quitaros más tiempo. Hicimos un plano familiar en papel, que ahora podéis ver algunas de las imágenes están en la web, porque lo hemos utilizado bastante durante el confinamiento. Es un proyecto para familias, pero aquí contamos con la colaboración de Teresa Bellón, de la ilustradora Teresa Bellón. También en las propias historias que se cuentan en este plano incorporábamos las mujeres artistas que hay en el museo y otras que venían a visitarnos también. Era un tema también, como os digo, transversal. Para familias diseñamos también juegos sonoros, en colaboración con la Escuela de Oficios Electrosonoros. Y en este caso poníamos en relación pintura y sonido, pero quizá creo que lo importante o lo que incorporábamos también a este conocimiento o a este trabajo con las familias era poner o dar visibilidad a las pioneras, a las mujeres pioneras en la música electrónica. Y diseñamos un pequeño juego de cartas en las que incorporábamos a estas mujeres también. Bueno, con jóvenes, el año pasado hicimos un taller de ilustración, un taller de grabado con Paula Bonet, paso de una manera así bastante rápida, con mujeres en situación de, bueno, privadas de libertad de un centro penitenciario de Madrid 2. Trabajamos a partir de la obra de las hilanderas y contamos con la colaboración del artista María Jimeno. María también hizo, colaboró con nosotras en dos proyectos más. Tuvimos superformas, queridas viejas, en el auditorio. Y una pieza, rescatando del olvido también a muchas mujeres de la historia del arte, que estaba al final de la exposición, era una pieza invitada, digamos, con la que terminaba o con la que cerraba la exposición de Sofonisda, Anguizola y Lavinia Fontana. Bueno, hay otros proyectos dentro del ámbito social, sui generis, en el que hablamos con o tratamos temas de arte, publicidad y estereotipos, en este caso en centros ocupacionales o colegios de educación especial. Un proyecto de colaboración que está funcionando muy bien, es Desea, es un recorrido en el que hablamos o es un recorrido centrado en la educación afectivo-sexual, en este caso para bachillerato. Y lo hacemos en colaboración con el Museo Thyssen, con el Centro de Salud en Madrid y la Universidad Nebrija. Es un proyecto con el que llevamos ya, este va a ser el segundo año que lo abordamos. Temas de género también, con nuestro proyecto Mujeres del Valle, en este caso con un grupo, un colectivo de mujeres del Valle del Jerte, que nos ha permitido acercarnos al ámbito rural y a la mujer en ámbito rural y hacer esa investigación en nuestras propias colecciones. Rastrear y buscar cuál es la representación de la mujer rural en nuestras colecciones. Y ya muy rápido paso por un tema que probablemente habéis visto a partir de la exposición Sofonisba y la Viña. Hicimos un esfuerzo en incorporar desde otros ámbitos de la creación también mujeres, como la Baltasara, es una pieza de teatro a cargo de la compañía de Pepa Zaragoza que rescataba a una mujer actriz en el siglo XVI, XVII y también las dificultades que tuvo esta mujer en su vida. O poníamos el acento también en piezas, en este caso con la galanía, en el caso de música, un concierto, en el que recuperábamos piezas cuyas autoras eran mujeres en los siglos XVI y XVII. Bueno, veis aquí lo que os comentaba con anterioridad, la performance Queridas viejas con María Jimeno y Habitando ausencias, que fue esa propuesta que os comentaba que hicimos al final de la exposición Sofonisba y la Viña. Bueno, es un poco, creo que hasta aquí, ese era un poco el plan que nos presentó María, señalando a todas esas mujeres ausentes de esa genealogía de historia del arte que tenemos que ir recuperando entre todas. Lo dejo aquí, luego vendrían ya los programas públicos, más de conferencias, encuentros. Y en el ámbito digital también hicimos el año pasado un videojuego, ahí Elena es más protagonista también, Elena Sevilla. Un juego en el que las protagonistas serán Sofonisba y la Viña, que debe haber una imagen aquí también. Aquí lo tenéis, 200 y más, precisamente hablábamos de esto, de las mujeres. Lo tenéis en web y lo podéis descargar, es un juego muy sencillo, pero bueno, ahí tenéis a nuestras mujeres. Y bueno, por último, y quienes podáis, pues os invitamos también a que seáis parte de los grupos que están viniendo a lo que denominamos a veces itinerarios incómodos, o bueno, son unas visitas dialogadas en las que hemos ido incorporando estos temas. Ahora mismo estamos ofreciendo dos recorridos, uno se titula las otras y el otro por definición. Ambos están dentro de esta línea de perspectiva de género y bueno, pues ahí seguiremos incorporando nuevas propuestas a esta línea de trabajo. Dejo de compartir pantalla y creo que he tomado bastante tiempo, espero que os haya resultado de interés. Y como le decían nuestros compañeros de Wikimedia, para mí era una oportunidad también de dar visibilidad a las acciones que desde el museo estamos haciendo en esta línea de trabajo, con estas nuevas narrativas. Pues Ana, muchísimas gracias, porque creo que nos has dado un repaso súper interesante de lo que están haciendo desde el museo. Seguramente muchas personas aquí no sabían todo lo que se está haciendo, así que muchísimas gracias por contarnos y por tener la fuerza de pelear estas iniciativas, ¿no? Porque estamos en unos momentos donde todo lo que sea revisar el espacio de la mujer está muy de moda, pero hacer las acciones concretas de poder llevarlo adelante, pues me parece un trabajazo. Se escucha de fondo un gato peleándose, perdón. No, 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 mío, mío, un gato mío. Vale, como yo tengo también, igual es mi gata. Ah, bueno, es que no sé si se colaba el micrófono, capaz que no y simplemente distraje la atención, perdón. Bueno, entonces, si os parece bien a todas, damos comienzo ya a la etapa de editatona. Yo estoy emocionadísima, estoy súper contenta de este encuentro y además mirando el chat, viendo que hay gente de tantos sitios diferentes, hasta de Venezuela, me parece hermoso. Así que muchísimas gracias a Ana y a Elena del Museo del Prado y a todas las que estamos acá para achicar esa brecha de género que hay en Wikipedia y lograr que estas artistas tengan su espacio en la enciclopedia. Entonces, pues voy a proceder a compartir pantalla y empezamos. Bueno, pues bueno, les cuento un poco los tiempos que vamos a ir ocupando hoy. En principio les voy a contar un poco qué es esto de la brecha de género en Wikipedia, por qué pasa esto y qué podemos hacer. Y luego vamos a pasar a conocer cómo funciona Wikipedia de forma bastante básica, ¿no? Los cinco pilares de Wikipedia, la verificabilidad, qué es una fuente para Wikipedia y los errores a editar. Allí, ya después de que cuente esto, voy a explicar la metodología de trabajo y cómo asignarnos un artículo para trabajar. Entonces, las personas que ya sepan editar en Wikipedia, creo que en ese momento se pueden desconectar sin problema si lo desean y ya trabajar por su cuenta. Y en las que nos quedamos conmigo, pues vamos a trabajar en cómo se edita Wikipedia, cómo se aborda esta nueva plataforma y cómo podemos aprovechar los materiales que están en Internet y unos materiales exclusivos que nos ha facilitado el Prado solo para este encuentro. ¿Vale? Entonces, pues damos comienzo si os parece bien. Wikipedia nace con esta idea, con imaginar un mundo donde todas las personas tengan acceso a todo el conocimiento humano. Y todo el conocimiento humano no está completo si no están las mujeres. Entonces, eso es lo que venimos a reparar hoy. Pensar que contribuimos a ese cambio, aunque sea cambiando una coma, agregando un artículo, somos parte de ese cambio. ¿Qué lugar ocupan las mujeres en la enciclopedia? Hay un dato que no tenemos muy fácil de obtener, que es cuando uno se da de alta en la enciclopedia, puede indicar que es chica, chico. Y la gente no suele identificarlo, usa por defecto el usuario. De la gente que sí se toma ese trabajo de identificar, que solamente es el 2,29% de las personas que usan Wikipedia, de esas personas que se identifican, solamente el 22% dicen ser mujeres. Es cierto que es un porcentaje un poco, bueno, un poco no, que no es para nada exacto, que no es representativo porque solamente hablamos de un 2,29% de las personas que declararon, pero igualmente sigue siendo muy baja esa representación. Cuando hablamos del espacio que ocupan las mujeres editadas, o sea, los contenidos que hay en Wikipedia sobre mujeres, en la Wikipedia en español tenemos cerca de 400.000 artículos de biografías. Y de esos 400.000 artículos, solamente el 21,41% son artículos que hablan de mujeres. Entonces, eso sí está súper confirmado y es muy poco. Esto no solamente pasa en la Wikipedia en español, aquí podemos ver en las líneas rojas la cantidad de artículos de mujeres en cada una de estas otras enciclopedias. Recordemos que Wikipedia está en 300 lenguas diferentes. Entonces, español con respecto a los porcentajes de italiano, francés, alemán e inglés, está bastante mejor, pero bueno, bastante mejor, no nos olvidemos que es el 22%. Hay una sobre representación de algunas actividades profesionales, sobre todo las que tienen que ver con los medios de comunicación, ¿vale? A mí lo que me entristece muchísimo es que de las personas que se dedican al porno, el 89% son mujeres, los artículos, ¿no? Y esto me parece como muy triste, mientras que otras profesiones no están para nada representadas. Fíjense, ingenieras o personas que se dedican a la investigación, incluso al arte, al arte no llegan al 10%, entonces es muy poco. ¿Por qué pasa todo esto? No es solamente culpa de las personas que editamos, que a veces elegimos editar de una película en vez de editar de una mujer, sino que pasa porque para construir un artículo en Wikipedia necesitamos fuentes, y las fuentes son muy difíciles de conseguir cuando las mujeres han sido invisibilizadas en la historia. Entonces, si las mujeres no aparecen en libros de historia, en historia del arte, o no aparecen unas reseñas de calidad en los medios de comunicación, desde Wikipedia no tenemos materiales para construir esos artículos. Entonces, esto es un problema muy grande. También tenemos que ver cuando se las representa, cómo se las representa, ¿no? Muchas veces cuando estamos buscando materiales para construir un artículo, pues se pasa más tiempo hablando de sus amantes o de su familia que realmente de su producción artística. Y esto, pues es un problema que tenemos que atacar. Tenemos que atacar entre todas, y lo que podemos hacer es, por ejemplo, como bien es el Museo del Prado, que está incluyendo las fichas. No todos los museos incluyen las fichas con un currículum, con la trayectoria, con el periodo artístico. No hay tanto trabajo en general sobre la vida de las mujeres artistas. Entonces, tenemos que demandar tanto a las instituciones públicas como a los medios de comunicación que recojan esta información completa. Cuando hay una exposición, por ejemplo, de un artista viva, es mucho más interesante que nos cuenten el tipo de obra que hace, dentro de qué movimiento se enmarca, el contexto histórico, que contarnos que puede trabajar en sus ratos libres cuando se ocupa de sus tantos hijos y de sus tantos amantes. O sea, tenemos que luchar por ese espacio de calidad tanto en los medios como en los libros. Una cosa que defendemos desde Wikipedia, desde Wikimedia España, y también lo comentó antes Ana Moreno, es el acceso al conocimiento libre. El hecho de que haya materiales en internet es muy bueno, pero si están con unas licencias libres que nos permitan apropiarnos de ese material y poder utilizarlo libremente, es muy importante. Esto que hace el Prado de la línea de tiempo, que toma datos de Wikidata, de Wikipedia y de Wikimedia Commons, que ya les contaré qué es todo esto, pues se puede hacer gracias a que está publicado con una licencia libre. Entonces, las licencias libres en este momento son una herramienta que tenemos para poder compartir conocimiento. Entonces, como les dije al principio, venimos acá a reducir la brecha de género en Wikipedia. Y les voy a contar brevemente cómo funciona Wikipedia, las bases para que sepamos desde dónde partimos. Wikipedia tiene cinco pilares. Estos cinco pilares son la estructura de Wikipedia y después desde ahí en un montón de normas y políticas de uso y de edición que vamos a ir conociendo. Uno se puede pasar meses leyendo todas las normas y políticas de uso, pero todo está basado en estos cinco pilares. El inicial es que es una enciclopedia. ¿Qué quiere decir? Que el contenido que vayamos a volcar en la enciclopedia tiene que ser relevante enciclopédicamente. Entonces, para eso, ¿cómo medimos la relevancia enciclopédica? Es muy difícil, es un tema muy complicado en Wikipedia, porque no tenemos dudas de la relevancia de algunos personajes históricos, pero de otros decimos, bueno, pero ¿cuál es su aportación? Pues sus aportaciones se miden en las referencias que podamos encontrar. Por eso es tan importante luchar por ese objetivo. Entonces, si no hay materiales, si no hay bibliografía, si no hay publicaciones en prensa, en artículos científicos, en instituciones, pues no vamos a poder construir un artículo para la enciclopedia. Buscamos un punto de vista neutral. Las personas que venimos de la comunicación y del periodismo sabemos que esto no es real, no hay un punto de vista neutral, pero buscamos un punto de vista que represente lo más posible todas las voces. Entonces, para construir un artículo, vamos a intentar buscar diferentes puntos de vista, que queden lo más, todos esos puntos de vista reflejados. Por eso también a la hora de editar Wikipedia, que haya mujeres, que haya mujeres de todo el mundo es muy importante, porque no es la misma visión. Por ejemplo, algo súper simple. El artículo sobre Gibraltar o el artículo sobre Islas Malvinas no es lo mismo en la edición en español de Wikipedia que en la edición en inglés. Y eso es gracias a los puntos de vista de las personas que editan y de los materiales que hay en cada lengua. Entonces, cuantas más personas estemos editando, más rica va a ser la enciclopedia. Wikipedia es de contenido libre, es lo que hablaba antes de las licencias libres. Todo lo que volcamos en Wikipedia tiene que ser o tomado de una fuente con licencia libre o reconstruido en base a materiales con copyright. No podemos copiar y pegar lo que encontramos en un libro. A su vez, la producción que queda en Wikipedia se puede utilizar en cualquier sistema mientras que se reconozca la autoría y se vuelva a usar una licencia libre. Cuando decimos que Wikipedia sigue normas de etiqueta, son todas estas reglas que les conté que son tantas, pero que en el fondo son bastantes de sentido común. Así que ya las vamos a ir viendo a lo largo de este taller y del próximo. Y una de las que más me gustan, y si no casi la más importante, es que no tiene normas firmes. Wikipedia no se rompe. Wikipedia la podemos editar, volver a editar. Si cometemos un error, no importa. Alguien vendrá a ayudarnos y si no, nosotras mismas vamos a poder arreglar esa metida de pata. A la vez, con el tiempo, muchas cosas van cambiando. Por ejemplo, hace unos años, Wikipedia una de las cosas que dice es que no debemos usar blogs. Entonces, entiendo que los blogs más informales, que no tienen una revisión editorial ni nada, pues no los podemos tomar como fuentes. Pero a estas alturas hay blogs que llevan muchísimos años, que son muy respetados, y que ya tienen ganado un espacio, y esos blogs sí podríamos usarlos como referencias. Entonces, Wikipedia en ese aspecto no tiene normas firmes, va cambiando, nada es definitivo, todo se puede volver a editar. Entonces, nos basábamos en conocimiento libre, y si miramos Wikipedia, y si vamos hasta el final de la página, vamos a encontrar este logo, este logo de aquí, que es una licencia Creative Commons, compartir igual. Hay que reconocer al autor, por eso aparece este dibujito, y luego este SA quiere decir share a like, que es que compartir con una misma licencia. Esto nos permite continuar una cadena de favores, una cadena de conocimiento compartido, conocimiento libre. ¿Vale? Las invito siempre que naveguen por alguna web, que estén atentas a esto. Cada vez más, las universidades y las publicaciones científicas contienen este logo, o logos similares, que si pinchamos podemos leer, por ejemplo, si yo pinchase acá, si me encuentro este logo en algún lado, pues me llevaría a la página web de creativecommons.org, y me explica qué quiere decir esta licencia. Entonces, por ejemplo, el Museo del Prado, gracias al encuentro que estamos teniendo ahora, ha liberado algunas imágenes, fotografías de los cuadros de la exposición, y eso es muy bueno, porque no solamente la gente va a poder verlo, sino que vamos a poder incluirlo en la enciclopedia, vamos a poder incluirlo en los artículos de esas pinturas, y sabemos que un artículo sobre un cuadro en el que no podemos ver el cuadro es un bajón. Entonces, es muy bueno este ejercicio de poder compartir. No siempre es tan fácil, porque hay mucha burocracia por el medio, pero que se haya podido lograr para este encuentro me parece súper, estoy muy contenta por eso. Dentro de las bases de Wikipedia, como vimos, que es una enciclopedia, necesitamos verificar todo lo que estamos escribiendo. Pensemos que gente alrededor del mundo se está formando gracias a lo que lee en Wikipedia que nosotras vamos a escribir. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro es que Wikipedia no es fuente primaria. Fuente primaria es algo que nosotras observamos o que nosotras creamos, que nosotras creamos de primera mano, o que estamos viendo de primera mano. Por ejemplo, si pasara un evento, es que yo siempre pongo este ejemplo y ahora me sabe mal, pero si estoy en el Museo del Prado y veo que se cae la estatua de Velázquez y lo estoy viendo, pues, ¿yo puedo volcarlo en Wikipedia? No. Porque Wikipedia no es el espacio para volcar información que yo acabo de ver, acabo de presenciar, acabo de vivir. No. Tenemos que buscar un medio de comunicación que comente eso. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tradicionales se supone que pasan una serie de verificación, hacen un fact-check de la información antes de publicarla. Entonces, esa información está curada, está revisada y la damos por válida. Por más que yo esté viendo que pasa ese suceso, Wikipedia no es el espacio para ponerlo, solo si apareció previamente en algún sitio. Entonces, ¿qué es fuente para Wikipedia? Los documentos históricos, los fallos y resoluciones judiciales, los decretos, los artículos científicos, las ponencias en congresos, los conocidos papers, los periódicos, las páginas web de instituciones como, por ejemplo, el Museo del Prado, los libros, los catálogos, pero no podemos tomar como fuente para citar dentro de Wikipedia la cuenta de Twitter de alguien o el Facebook, ni el LinkedIn. Tenemos que tener presente la calidad de las fuentes. Wikipedia no es fuente para Wikipedia porque otro artículo de Wikipedia diga tal cosa, yo no puedo incluirlo en mi artículo. Tendré que ir a ese primer artículo, mirar qué fuentes uso y usaré esas fuentes para escribir mi artículo. ¿Vale? Hay algo bastante, aquí hicimos un compilado de los errores más habituales que notamos dentro de los grupos de edición de Wikipedia y es que no podemos copiar y pegar. Si nos encontramos un directorio o un repositorio con licencias libres, sí podemos copiar y pegar. Pero si no tiene licencia libre, como es la mayoría de los casos, pues tenemos que leer el material y reescribirlo. ¿Vale? No aplicarle reinterpretación, sino que tenemos que reescribirlo y citar esa fuente que hemos utilizado. ¿Vale? Si tenemos material en dominio público, pues sí, podemos usar directamente. Tanto material en dominio público como con licencias libres lo podemos usar tranquilamente mientras que reconozcamos a la persona que lo ha creado, que lo ha creado, que lo ha escrito. Para ponernos a escribir un artículo debe haber una cobertura significativa de fuentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nadie escribió sobre ese tema, no vamos a poder escribir un artículo en Wikipedia. ¿Vale? Entonces tenemos que buscar los materiales. Para el encuentro de hoy hemos hecho una búsqueda previa y el listado que os proponemos sabemos que existen fuentes suficientes como para poder escribir. Pero muchas veces nos pasa que queremos escribir sobre alguien que conocemos o que hemos visto y que nos parece fantástica su obra y a la hora de empezar a buscar material no tenemos nada o tenemos muy poco o tenemos solamente su blog personal y eso no nos valdría para construir el artículo. Entonces, cuando nos da ganas de ponernos a escribir, lo primero es buscar si hay fuentes suficientes. ¿Vale? Y también tenemos que tener cuidado a la hora de escribir si somos aquí, si las que estamos aquí somos lectoras habituales de Wikipedia, pues esto lo habremos notado. Y si no leemos habitualmente Wikipedia, les cuento, Wikipedia no es ese espacio para contar que es la mejor pintora del mundo. No. Si realmente varias críticas, críticos, la consideran la mejor de su época, pues podemos hacer referencia a eso. Según fulanita de tal, según fulanita de tal, es la más importante de este movimiento. Pero no podemos poner apreciaciones personales. Tenemos que cuidar no caer en el lenguaje publicitario, que es lo más habitual ahora ya que estamos invadidas de notas de prensa, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de la redacción. Tanto a la hora de la redacción como de la lectura, tenemos que aplicar esto de la lectura crítica, ser, ir más allá, preguntar, preguntarnos qué nos está faltando. De la misma forma que se está haciendo este ejercicio de dónde están las mujeres, pues aquí es qué me están contando en este texto, qué es lo importante de este texto. Entonces, hay un grupo de trabajo en Medialab Prado que se llama Un cuarto propio en Wikipedia, que trabaja en la edición en Wikipedia desde la perspectiva de género, y ellas hicieron un listado de cosas básicas a tener en cuenta y los siguen ampliando, pero bueno, quería traer aquí y compartir con vosotras algunas de estas propuestas, como por ejemplo, que a la hora de editar en Wikipedia, pues, si estaba casada, si no estaba casada, si tenía amantes y tal, no es lo más relevante de una persona. Entonces, eso no tiene por qué ir en el encabezado de un artículo. Cuando leemos un artículo, si nos encontramos con este tipo de material, pues, tenemos que entrar a corregirlo, porque si lo más importante es su obra, ¿qué me importan los amantes de Alma Mahler? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que ser críticas a la hora de la lectura. También, llamarlas por su nombre y apellido. En el caso de España, usar los dos apellidos, aunque yo estoy muy acostumbrada a usar uno solo, y ahora me doy cuenta que a Ana no la mencioné por su segundo apellido, pero tenemos que intentar hacer, darle el espacio con su nombre como se merece. Nada de mujer musa o que, no, esos roles tratemos de no perpetuarlos a través de nuestra escritura y de la historia. ¿Vale? Entonces, también a la hora de la, no es solamente a la hora de la redacción que tenemos que poner el foco, sino también en las imágenes que elegimos para representarla. Entonces, no siempre tenemos imágenes disponibles, si se trata de una persona que está viva, podemos intentar contactar con ella para que nos facilite una imagen o que haya para hacerle una foto, pero si, si tenemos la suerte de tener varias, elegir una que sea realmente representativa. Bien, no sé si, si hay alguna pregunta hasta aquí, si voy muy rápido, entiendo que si hay gente que ya ha venido a otras charlas sobre edición en Wikipedia con perspectiva de género, esto ya lo conocía, pero si hay alguien que quiera hacer alguna aportación, que está, puede habilitar el micrófono y hacerlo, ¿vale? Bien, perfecto, Candela me dice todo genial, gracias por el feedback, Candela. Este material que están viendo aquí, cuando termine la charla lo voy a subir al repositorio libre Wikimedia Commons y van a poder descargárselo en la página del encuentro de hoy, ¿vale? Y hay varios hipervínculos que les permiten conocer más sobre proyectos que trabajan perspectiva de género en el ámbito Wikimedia-Wikipedia. Ahora viene cómo vamos a trabajar. Hemos planificado un grupo de ayuda en Telegram. Telegram es un servicio de mensajería al estilo de WhatsApp, pero que trabaja mejor la privacidad, ¿vale? Y está basada en herramientas libres. Entonces, pueden entrar a este grupo de Telegram, ¿sí? Cuando les dé esto del enlace, a ver, espérenme un momento porque creo que yo había hecho un QR, pero es que no, bueno, después les muestro el QR, pero usando este invitadas Telegram pueden acceder y allí vamos a estar disponibles hasta el 30 de noviembre varias personas para dar soporte ante cualquier duda de la edición en Wikipedia. Me pregunta Pilar si tendremos acceso a la grabación de hoy. Bueno, Pilar, hemos pecado de inexpertos. Estamos haciendo la grabación solamente por una cuestión didáctica para poder nosotros mejorar en nuestras explicaciones, pero no hemos pedido permisos a todas las personas que están asistiendo para poder hacer la grabación y hacerla pública. Entonces, en principio, no vamos a estar compartiendo esta grabación de forma pública. La estamos haciendo solamente para poder hacer después una valoración de cómo fue el encuentro, pero al no haber tomado en cuenta el pedir los permisos de la grabación por una cuestión de la ley de protección de datos, no podemos hacerla, no podríamos compartirla. Entonces, igualmente, Pilar, tenemos varios vídeos y además más cortitos, no como esto que estoy hablando larguísimo, donde te vamos a contar estas cosas. Me siento fatal de no haber tomado en cuenta lo de pedir los permisos. No sé, Rubén, si se te ocurre alguna alternativa. Rubén es el único chico presente hoy que nos está dando soporte técnico, ¿vale? Así yo no tengo que estar pendiente de todas las pantallitas y mensajitos. Bien, entonces, para poder, Pilar dice que tengo su permiso. Vale, Pilar. Tenemos una página que es donde se apuntaron al encuentro de hoy, ¿vale? Donde tenemos una, bueno, perdón, voy a hacer un incisor. Rubén, por favor, revisa, si todas dan su consentimiento, podremos compartirlo, pero no es la idea de forzar a nadie, sobre todo que hasta ahora no lo habíamos dicho y no me parece correcto, ¿vale? Entonces, en esta página de la editatona invitadas, que está en Wikipedia, tenemos un listado de materiales para trabajar. Entonces, al principio, seguramente ustedes hayan venido aquí, se inscribieron, también está el acceso al grupo de Telegram, donde vamos a estar dando respuesta durante todo el mes de noviembre a cualquier consulta, estamos personas de diferentes sitios, de diferentes países, o sea que cubrimos casi todos los usos horarios. Y, como habrán visto, hay un listado, ahora el listado está bastante más grande que cuando tomé esta imagen, ¿vale? y hay una serie de artículos propuestos. Los que están en azul son artículos que ya existen, pero que podríamos agregar información. Por ejemplo, algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando vi el listado fue Isabel II. Y yo digo, pero Isabel II, el artículo está súper bien. Pues no, pues me enteré que Isabel II pintaba y esa parte no está recogida en el artículo, o sea que podemos mejorar el artículo en ese aspecto. Por eso, Isabel II está incluida en este listado, en azul, porque el artículo ya existe. En rojo aparecen los artículos que todavía no existen en Wikipedia, ¿vale? Hay una segunda columna que es el acceso a Wikidata, Wikidata es una hermana de Wikipedia, que es una base de datos estructurada de donde se puede extraer y filtrar muy bien la información. Es un proyecto muy interesante que no vamos a tratar en estos encuentros, pero si alguna tiene la enlace a Wikidata pueden entrar y ver más información allí. Después tenemos una tercera columna donde nos informa si ese artículo que estamos mirando tiene versión en otro idioma. Y por último, tenemos una columna donde hay acceso a las referencias que hemos ido encontrando fácilmente en internet, ¿vale? Y ahí pueden buscar. Durante el día de hoy o más tardar mañana a la mañana van a recibir las personas que están incluidas en este encuentro un mail con un acceso exclusivo para materiales que el Museo del Prado nos ha facilitado para este encuentro. Como bien dijimos al comienzo, este encuentro estaba pensado de forma presencial y presencial es estar en un espacio hermosísimo con libros que podemos tocar, abrir, buscar, pedir ayuda a la gente de documentación. Como todo eso no es tan fácil cuando estamos online, el Museo ha hecho un esfuerzo que yo les agradezco muchísimo porque esto no es nada habitual de subir en un enlace exclusivo para las que estamos participando hoy aquí de material que nos va a ayudar a completar los artículos. Entonces, les pido la máxima formalidad frente al uso de este enlace, ¿vale? que va a estar habilitado solo unos días mientras que estemos trabajando, pero por favor les pido respeto porque es una situación excepcional. Entonces, en la última columna les decía que teníamos algunos hipervínculos que ya fuimos poniendo a referencias que sabemos que existen, pero también la idea de esta convocatoria seguramente haya muchas personas que hayan trabajado o que estén relacionadas con el arte y tendrán fuentes accesibles en sus casas o también ahora vamos a ver un poco cómo buscar por internet. Pero la idea es que elijamos sobre quién queremos trabajar, veamos si hay fuentes suficientes y nos la asignemos, nos la apropiemos. ¿Por qué? Porque somos muchas y pues si yo me quiero elegir a una y Mónica también, pues si cada una trabaja por su cuenta del día del día de publicar pues nos vamos a dar cuenta que las dos trabajamos en lo mismo. Entonces es mejor indicar en qué quiere trabajar cada una para no superponernos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues hay un botón azul en esa página que dice asígnate un artículo aquí. Pregunta Ali si hay poco material ¿podemos cambiar? Sí, podemos cambiar, pero lo ideal sería primero mirar un par que te gusten ver si hay material y asignártelo o entrar a este botón azul ver si está libre y buscar a ver si hay material y asignártelo. ¿Vale? Si quieren hacer cualquier cambio nos pueden pedir por mail pero preferimos el grupo de Telegram porque así no sobrecargamos a una sola persona respondiendo los mails. ¿Vale? Entonces voy a a ver voy a intentar compartir la pantalla un momento para mostrarles cómo asignarse el artículo ¿Vale? Dadme un instante Perdón, ¿eh? que están viendo todos mis ¿Vale? Así entonces estoy en el en esta página voy a agrandarla un poco para que vea mejor entonces tenemos esta página donde nos hemos inscrito ¿Vale? Y aquí tenemos el listado de artículos sugeridos por ejemplo supongamos que quiero trabajar sobre Paula Alonso pues Paula Alonso tiene está en rojo quiere decir que no tiene artículo voy a buscar información y si tengo suficiente pues me pongo a trabajar voy a pinchar en este botón azul que dice asígnate artículo aquí y me va a dar acceso a otra plataforma yo ahora he entrado directamente puede ser que me salga una ventanita que dice permite vincular Wikipedia con esto le tenemos que decir que sí y entramos me va a decir que ya soy parte de la editatona y por ejemplo puedo pinchar en artículos aquí arriba y me va a mostrar el listado de por ejemplo de artículos disponibles pincho en artículos disponibles y me salen todos los artículos que tenemos disponibles vale si si voy a artículos asignados podré ver las personas que están apuntadas al encuentro de hoy que ya se han ido asignando vale por ejemplo Paula que es la que ya veía antes pues Pepa ya se la asignó así que yo no podría trabajar sobre esa artista vale esto es importante después por ejemplo miren aquí sobre Rosa Bonheur estoy detectando que personas aparentemente que quieren trabajar sobre ese artículo pues este usuario o esta usuaria Candeludi pues te cuento que ya lo había elegido Rosa Flores Raquel Flores entonces no vas a poder trabajar sobre ese artículo vale creo que estaba por aquí Candela que la vi antes entonces vamos a tener o negocias con Raquel o cambias de artículo vale esta es la idea podemos asignarnos varios artículos miren lo mismo le pasa a María Sáquiz ah no perdón son con revisores disculpad vale perfecto si te vale con revisar perfecto perfecto disculpad no había visto bien que la columna era los revisores no una segunda persona editando pensé que era un error disculpad entonces la idea es que cada una tenga un artículo asignado hubo alguna persona que nos contó que estaba haciendo o que había hecho su TFM sobre artistas contemporáneas pues no hay problema la idea en el fondo es ah María vale pues la idea es que haya más mujeres en la Wikipedia entonces no habría problema la finalidad era trabajar sobre sobre la exposición invitadas pero no vamos a decir que no vale o sea bienvenida bienvenida sea el trabajo porque el objeto es el mismo entonces en esta plataforma yo creo que ustedes la deben ver un poco más simplificada yo puedo ver la actividad que han ido teniendo todas las personas que se apuntaron y si si veo que necesitan ayuda o que están escribiendo muy poco pues les consulta te ha pasado algo necesitas ayuda vale entonces el procedimiento si nos queda para que no nos quede ninguna duda es en la página del encuentro una vez que más o menos miramos nos asignamos el artículo vale a la hora de buscar información lo que podemos hacer es copiar el nombre del artículo en el que vamos a trabajar me voy a un buscador de internet y por ejemplo entre comillas pongo el nombre porque entre comillas porque así me busca exactamente esa cadena de texto y voy a empezar a encontrar seguramente información entonces por ejemplo aquí ya tengo dentro del museo del prado tengo información también tengo bueno esto es un blog y voy a voy a agrandar la pantalla si ustedes pueden ver más y voy a ir encontrando ¿qué más puedo hacer? puedo escribir más y la palabra obra entonces los resultados que me va a arrojar internet es la palabra obra cerca de Paula Alonso Herreros entonces seguramente me dé información sobre esta persona hay veces que las personas tienen nombres muy comunes y puede haber una polisemia puede haber muchas personas que tal entonces al al poner la palabra obra o poner el nombre de alguna de sus producciones artísticas esto nos ayuda a cerrar más ¿vale? después si alguna está dentro de alguna universidad en la biblioteca de la universidad también pueden hacer búsqueda ¿sí? y vale en bases de datos básicamente si vamos a Wikidata vamos a ir a Wikidata un momento si en Wikidata busco a Paula Alonso Herreros ¿vale? pues en principio no la no la he encontrado pero si tuviese si tuviese ficha pues seguramente me dirían qué bases de datos puedo encontrar información sobre ella ¿vale? pero sobre Paula Alonso contamos con material dentro de lo que nos está facilitando el Prado entonces ahí no va a haber problemas me pregunta Sara si el blog este que aparecía aquí no es si se puede usar o no pues te digo en un momento en principio tendríamos que ver por ejemplo cuánto tiempo lleva qué cantidad de gente escribe en el blog ¿vale? en general sobre todo si termina con un blogspot o con un wordpress no no lo usamos el Prado de la propia web ¿vale? yo te te explico algo las personas que revisamos Wikipedia somos personas de todo el mundo y no todos conocemos todo entonces hay una premisa que es que los blogs no se usan pero bueno este blog lleva muchísimos años yo personalmente pienso que podemos usarlo pero el tema es que como regla original está que los blogs no se usan pues puede ser que alguien nos lo cuestione si este blog a su vez trae las fuentes pues no hay problema ¿vale? ¿sí? entonces volvemos a la estructura en el final de la página esta donde podemos elegir los artículos ¿vale? ven que hemos agregado bastantes más que son de las obras de la enciclopedia de la exposición aquí abajo tenemos un montón de recursos de ayuda y lo que vamos a hacer entre hoy y mañana es agregar unos vídeos porque nos dimos cuenta que a la gente le gustan más los vídeos que leer unos tutoriales entonces para que tengan para elegir si quieren leer o si quieren escuchar vamos a agregar unos vídeos por si quedan dudas ¿bien? entonces hasta aquí hemos explicado cómo asignarnos un artículo podemos escoger uno o más pero ojo si escogemos más tenemos que asumir el compromiso ¿vale? de hacerlo porque si de golpe digo ay yo quiero estos cuatro pues en una semana hacer cuatro artículos de Wikipedia es es trabajo es trabajo entonces sí Ali podés escoger los que quieras pero toma en cuenta que cuando vos escoges uno le estás quitando posibilidad a otras personas entonces es mejor que hagas uno lo termines y después escoges otro esa sería mi idea pero si son temas similares podrías ir buscando información en paralelo entonces por eso te guardas dos en principio no hay problema que te escojas más de uno ninguno para nada sobre todo que se han incluido más en los últimos días ¿vale? entonces pregunta María si tenemos que tener el artículo finalizado para un día específico bueno les cuento una super primicia que el Prado nos va a facilitar invitaciones para las personas que se puedan acercar para la exposición invitadas y las vamos a poder asignar a las personas que terminen el viernes que viene con nosotras en el taller los artículos entonces si estás en Madrid o te resulta fácil acercarte al museo pues sería un aliciente tenerlo terminado para el viernes de la semana que viene y si no pues igualmente intentamos tenerlo terminado para el viernes que viene porque muchas veces caemos en ese momento de perfeccionismo y el artículo se queda ahí nunca nunca lo terminamos porque siempre pensamos que puede estar mejor y la verdad es que es mejor un artículo pequeñito pero publicado que un artículo excelente sin publicar ¿vale? entonces hasta aquí les expliqué la metodología ¿alguna tiene duda con respecto a cómo vamos a trabajar con respecto a asignarnos el artículo o el grupo de Telegram? ¿no? vale genial entonces ahora lo que voy a hacer es explicar cómo se edita Wikipedia les aviso esto porque sé que hay personas que ya saben editar Wikipedia y la charla les puede resultar un poco tediosa les voy a contar algo que hemos hecho desde Wikimedia España nos tomamos la libertad de a las personas que estaban inscritas ponerles un taller ¿qué es esto de taller? en Wikipedia ahora yo les voy a contar bien la interfaz pero esto lo quiero contar por si alguna ya se retira aquí arriba tenemos este botón que dice taller si pinchamos las invito a las personas que estaban apuntadas que pinchen o que ya fueran editoras hace mucho tiempo y tuviesen otros contenidos allí les hemos cargado esta plantilla que dice página nueva y ayuda que se llama taller plus ¿vale? esto nos facilita la creación de artículos porque nos da una estructura sobre la que trabajar por ejemplo sabemos que todos los artículos tienen una introducción se cuentan los primeros años en el caso de un artista contamos el contexto histórico sus obras o sus publicaciones ¿vale? entonces todos los artículos por lo general tienen una estructura estándar que se puede agregar o se puede quitar entonces esta plantilla que les hemos puesto las invito a todas a mirar en este botoncito de aquí arriba que dice taller ¿vale? mientras estamos en este encuentro virtual les pido que entren a Wikipedia y miren a ver si ya lo tienen si hay alguien que no lo tiene le pido que escriba aquí su nombre de usuaria en el chat y Rubén les va a incluir el taller entonces en este taller si yo pincho aquí donde dice nueva página me ofrece hacer artículos con esta estructura o artículos perdón de esta temática ¿no? en nuestro caso va a ser artes y pueden ser artes plásticas o por ejemplo puede ir aquí abajo que dice personas y veo si hay artista artista plástica ¿vale? entonces me da una estructura estándar que puede ser más o menos acorde a lo que vamos a hacer también pensemos que todas estas plantillas las hemos hecho voluntarios bueno las hemos hecho no las han hecho voluntarios entonces puede ser que esté incompleta voy a ir a la de artes voy a pinchar en artes plásticas y elijo pintura en mi caso ¿vale? un cuadro y pongo el título de de lo que yo voy a ir trabajando ¿vale? voy a poner bodegón simplemente no voy a explicar nada más y entonces tarda unos segunditos y se genera de forma automática esta plantilla que me propone contexto histórico título tal historia la descripción el estilo la influencia la cultura popular yo no necesito completar todo esto ahora vamos a ver ejemplos de artículos muy pequeñitos pero que están bien pero ya nos ayuda a a escribir el artículo ¿vale? entonces simplemente es así a ver hay alguien que dice que no me que no le sale como presente bien les cuento un tema yo tengo mi taller estos dos botones seguramente te salen si no te salen estos dos botones cuando presionaste en la tecla de aquí de taller es que no tenés instalado este taller el taller plus que se está entonces escribiste un nombre de usuario en el chat y le pedimos a Rubén que lo haga en mi caso no solo me aparecen estos botones sino que me aparecen todos estos nombres que son artículos que yo tengo en mi taller y los estoy trabajando o no ¿vale? entonces como yo doy muchas charlas pues suelo generar muchos ejemplos de taller que no no terminan siendo artículos ¿vale? pero son ejemplos de taller cuando yo salgo de Wikipedia y vuelvo a entrar a trabajar y pincho en taller voy a venir a esta página y me va a ir listando todos los artículos que yo tengo en taller o sea que yo aquí puedo generar páginas nuevas de taller todo el tiempo ¿dónde se albergan esos talleres? esos talleres son públicos no quiere decir que son que indexen en internet lo que yo escribo en mi taller no indexa en internet o sea que si yo lo busco en Google no va a aparecer pero si alguien entra a Wikipedia y pone esta cadena de caracteres ¿no? si puede encontrar mi taller ¿vale? de la misma forma que si yo aquí reemplazo mi no sé si lo ven bien estoy arriba en la barra de navegación por ejemplo voy a ir en el caso de a ver alguien vamos a ver Jolly estoy buscando alguna vale Jolly M si copio el nombre de usuario Jolly M y lo pego aquí voy a poder verle el taller a Jolly vale y si como sé que es el taller de Jolly porque aquí dice usuario vale es una zona privada privada no quiere decir que es exclusiva vale pero es una zona de trabajo donde habitualmente alguien entra esta vez nos tomamos el atrevimiento de entrar y ponerles esta plantilla porque nos parecía muy útil pero no es lo más habitual que alguien venga y te escriba en tu taller vale entonces son zonas que tenemos de trabajo bien voy a contarles en general cómo editar en Wikipedia si hasta aquí vale si veo que yo editar bien entonces hasta aquí vamos bien ¿verdad? volvemos acuérdense que están los manuales y los materiales que vamos a tener disponibles también les quería mostrar algunos artículos porque lo mejor para todas estas cosas de de editar es conocer otros artículos que estén bien yo en este caso me he he buscado bueno me ayudó Rubén a buscar unos artículos que son muy cortitos son muy cortitos pero que están bien construidos ¿no? por ejemplo Fernanda Francesa Rivas tiene una pequeña introducción vemos que es algo constante la introducción en los artículos pueden tener dos tres líneas pues el de Martin Scorsese tiene como veinticinco líneas depende de cuán largo sea el artículo y después tenemos trayectoria escuela o las cosas que hayamos podido encontrar porque no siempre encontramos material suficiente entonces este artículo tiene seis referencias distintas están las referencias aquí abajo y está bien construido está justito es pobre pero está lo importante es que está y ya con el tiempo vamos a poder ir buscando más referencias y mejorándolo por ejemplo aquí tengo un retrato del greco ¿vale? es un artículo también muy cortito pero suficiente como para poder darle idea a la gente de qué se trata este cuadro ¿vale? bien entonces yo las invito a en general ir leyendo artículos de temáticas similares a las que van a trabajar para poder entender o mirar esa estructura que suelen tener los demás artículos yo en este momento he mostrado artículos muy cortitos este es mediano ¿vale? tiene seis referencias y pues no está mal no está mal ustedes me hacen un artículo así para el viernes y yo soy una profesora feliz feliz ¿vale? pero también hay artículos muchísimo más complejos y más largos que si lo logramos perfecto pero seamos realistas si es de nuestras primeras veces editando pues no vamos a poder escribir 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 ¿vale? bueno seguimos entonces con la presentación que aquí les dejo estos ejemplos de artículos pequeñitos la interfaz de Wikipedia me imagino que todas la deben conocer pero hay algo que no es muy habitual que es pararnos en la portada si yo voy a wikipedia.org llego a la portada general y voy a ver todos los todos los idiomas no algunos de los idiomas con más artículos y abajo los proyectos hermanos si yo pincho en español llego a lo que es la portada de Wikipedia y en la portada de Wikipedia nos encontramos distintas cosas como eventos de actualidad los fallecimientos las efemérides del día también nos muestra artículos que la comunidad considera buenos o artículos que considera destacados que son aún mejores que es esto artículos que los escribieron muchas personas y muchas personas los han revisado se han postulado para tener la distinción de bueno o destacado y nos dan cierta garantía de que están muy muy bien ¿vale? por ejemplo cuando yo entro a un artículo y tiene esta estrellita que vemos aquí arriba a la izquierda quiere decir que el artículo ha sido revisado por mucha gente y que se le ha dado el visto bueno para recibir la estrellita bueno volvemos a la portada entonces en la portada podemos encontrar esta información e incluso abajo tenemos una parte de portales vamos abajo abajo y este portal de arte entonces imagino que por la convocatoria de hoy a todas nos interesa esto y podemos entrar aquí y encontrar organizado por áreas por temáticas por temáticas por periodos históricos esto va a depender de cómo lo haya organizado cada uno pero es es muy interesante visitarlos ¿vale? esto está al final de la portada de Wikipedia al final de todo bien como podemos ver aquí dice la palabra portada y si vamos arriba vemos nuestro nombre de usuaria que eso nos garantiza de que estamos registradas al lado tenemos campanitas de avisos ¿vale? esto puede ser que la gente nos quiera dejar mensajes esos mensajes los vamos a ver donde dice aquí discusión no es que vayamos a discutir y a pelearnos sino que en Wikipedia se ha adoptado esa palabra para contar que la gente intercambia ideas por ejemplo si yo hago una edición que no está bien o usé una fuente que no es considerada buena otra persona puede venir y decirme ojo Florencia que usaste tal fuente y no es muy fiable te recomiendo esta otra o Florencia fíjate que escribiste los años poniendo punto y ya no se usa punto en los años ¿no? cosas así entonces me puede dejar comentarios para que yo mejore mis ediciones aquí tenemos el botón de taller y aquí el botón de preferencias que las voy a invitar a todas a pinchar en preferencias y contarle a la comunidad que somos chicas ¿vale? entonces en preferencias pinche y ahora estoy en perfil de usuario y si voy hacia abajo ¿vale? puedo decirle que mi identidad es femenino o puedo dejar simplemente no especificado ¿vale? pero nos ayudaría mucho para saber si vamos mejorando y reduciendo esta brecha de género de editoras marcar el femenino ¿vale? esto les recomiendo que lo hagan y otra cosa que les voy a recomendar es pinchar donde dice funciones beta y vamos a ir a una parte que habla de traducción estas son herramientas que están en prueba ¿vale? no siempre funcionan bien en general sí pero están en esa fase de desarrollo entonces si pinchamos en preferencias y en funciones beta al final tenemos traducción de contenidos y esto nos va a ayudar a hacer traducciones de artículos entre un idioma y otro de una forma más sencilla ¿vale? les vamos a dejar algún vídeo por si alguna quiere incursionar en esto de la traducción volvemos para arriba ah no se olviden de guardar si hacen el cambio a femenino ¿vale? y tenemos más herramientas en contribuciones si yo pincho en contribuciones me va a dar el listado de los artículos que he estado trabajando no se asusten cuando vean esto ya les voy a contar qué es ¿vale? entonces cuando editamos cuando estamos en Wikipedia en cualquier artículo al azar por ejemplo voy a entrar al al de al de al de Nueva York vale voy a entrar al artículo de Nueva York vemos que aquí arriba dice la palabra artículo ¿vale? si denme un momento si estoy en mi taller vamos a ver que dice página de usuaria ¿ven? aquí me dice página de usuaria y en cambio cuando estaba en el artículo de Nueva York decía artículo algo que tenemos en las dos partes es esto que dice discusión entonces hay veces que está en rojo que quiere decir que no tiene ningún contenido y si está en azul quiere decir que hay gente que ya ha discutido o que ha planteado algún problema ¿vale? entonces por ejemplo si pinchamos en discusión sobre Nueva York vemos que le han dado bellita por ser artículo destacado cosa que es muy buena ¿vale? y hay un montón de cosas que la gente ha ido discutiendo ¿vale? discutiendo o intentando ponerse de acuerdo miren voy a buscar uno que es mejor para esto tortilla de patatas el artículo tortilla de patatas ¿de qué puede discutir la gente en el artículo tortilla de patatas? pues si con cebollo o sin cebollo o si se llama patatas o si se llama papas entonces esas discusiones están volcadas aquí hasta que la gente llega a un consenso y en este artículo por ejemplo discutieron si se llamaba papas o patatas la tortilla pues se definió que se llamaba tortilla de patatas por más que en Latinoamérica se le llame papas el plato se hizo en España donde se la llama patatas entonces en vez de en el artículo en el cuerpo principal del artículo discutir sobre eso simplemente se menciona que también se usa la palabra papas pero lo que se pone es el consenso de esa página de discusión ¿vale? entonces esta es una discusión como bastante sencillita hay otras que se podrán imaginar que son bastante más duras como si Fidel Castro fue dictador o no ¿no? entonces tenemos que también tomar en cuenta el contexto de cada artículo bien entonces todo artículo tiene su página de discusión y si seguimos hacia la derecha vemos que dice leer que es lo que estamos haciendo ahora leyendo el artículo podemos editar código no os asustéis así se editaba hasta hace 5 o 6 años Wikipedia ¿vale? en código era súper complicado bueno para mí era muy complicado y hace unos años se implementó el editor visual si pinchamos en editar la interfaz es mucho más amigable si alguna ha trabajado en algún blog pues habrá visto estos mismos símbolos ¿vale? y yo si quiero puedo empezar a editar ya mismo por ejemplo si yo fuera una una persona a la que no le importan los consensos vendría y pondría papa y ya puedo cambiar el artículo ¿vale? y si le doy aquí a publicar eso se publicaría vendría alguien en dos minutos y me diría eso que hiciste está mal no lo vuelvas a hacer ¿vale? pero que sepamos que solamente con presionar el botón editar ya podemos editar no voy a guardar los cambios ¿vale? voy a volver a presionar aquí artículo y no voy a guardar porque no quiero hacer daño pero veamos que entonces este botón editar es muy sencillo y ya podemos después tenemos el botón ver historial en el ver historial nos muestran todas las personas que han editado un artículo ¿y cómo se lee esto? pues se lee el año perdón la hora el día el año y el nombre de la persona que editó el nombre de usuario ¿vale? o usuaria si me salen estos números quiere decir que editaron desde una IP sin haberse registrado cosa que también se puede hacer en Wikipedia pero si no estás registrado no puedes editar con facilidad ¿no? no te sale el editor visual vale bien entonces para poder tengo varias formas de empezar a editar si encuentro un artículo que tiene un pequeño error o un error grande o he leído un artículo en el periódico sobre un tema y en Wikipedia no está actualizado pues puedo venir y directamente editarlo y si no pues voy a mi taller y creo el artículo desde cero ¿vale? si yo quisiera voy a ir al artículo de Venus el planeta Venus se acuerdan que hace unos meses se dijo que había vida en Venus tal Venus tiene un cartelito que dice que a este artículo le faltan referencias o sea es un artículo que más o menos está bien construido pero en los últimos años no ha sido muy actualizado y se necesitan más referencias se necesita trabajo entonces si yo quisiera ahora editar sobre Venus con los con los datos que salieron publicados en revistas científicas o en revistas de divulgación ya podría ponerme a editar voy a ir a mi taller y voy a editar desde ahí para no estropearla ¿vale? voy a entrar por ejemplo yo tengo el artículo estuve trabajando hace un tiempo con una chica de Málaga sobre el artículo de Pepa Caballero ¿no? finalmente el artículo de Pepa Caballero está publicado pero lo tuvimos un tiempo en taller y pues hemos estado trabajando entonces vemos que dice biografía si yo le doy a editar pues ya me pongo a editar ¿y qué voy a editar? pues por ejemplo que estoy leyendo en un libro que nació en Málaga pues este Pepa Caballero nació en Málaga en el año pues no me acuerdo en qué año era pues en el 43 en en 1943 entonces ¿qué pasa? cuando yo estoy editando hay partes que está bueno que nació no nació por ejemplo no todo el mundo puede saber que es Málaga o donde queda Málaga entonces selecciono Málaga vengo aquí arriba y tengo una interfaz de trabajo que me permite editar el texto entonces estas cadenitas me van a permitir relacionar esta palabra con algún otro artículo de Wikipedia ¿vale? en principio Málaga tiene artículo ¿vale? si nosotras estamos editando sobre alguna de las artistas propuestas y sus cuadros ya tienen artículo podríamos decir pintó este cuadro ponemos el nombre y le ponemos el hipervínculo a ese cuadro no hace falta poner a todo el texto hipervínculos porque es molesto leer con tantos hipervínculos ¿vale? pero si de vez en cuando es necesario otra cosa que podemos hacer es por ejemplo si queremos enumerar su obra si puedo acá enumerar su obra vengo aquí arriba donde está la viñeta ¿vale? y agrego esto entonces cada vez que escriba aquí pues nos van a salir estos puntitos ¿vale? si quiero desactivarlo tengo que venir otra vez aquí arriba y volver a clicar para que ya no me aparezcan ven que ahí me desapareció entonces todas estas pequeñas estas pequeñas teclas de aquí arriba me ayudan a la edición por ejemplo todo artículo como hemos visto en los ejemplos tiene una entradilla donde el nombre de esta persona va a ir en negrita entonces por ejemplo Pepa Caballero lo voy a poner en negrita ¿vale? y aquí lugar de nacimiento voy a escribir Málaga bueno creo que era Málaga la verdad es que no me acuerdo creo que sí y esto es como una estructura básica ¿no? que siempre se usa la misma la misma fórmula ¿vale? es o fue y ponemos una artista plástica española ¿vale? y ahí terminaría mi descripción de esta pequeña introducción luego empiezo a escribir puedo decir nació en Málaga pues y estudió en la escuela de bellas artes de tal o se formó con tales maestras maestros y tal y empiezo a escribir ¿qué pasa? cada vez que escribo algo eso lo tengo que haber sacado de algún sitio ¿vale? entonces es muy importante tener la referencia al lado al lado o en otra de las ventanitas ¿vale? por ejemplo supongamos que yo saqué esta información de aquí entonces ¿qué voy a hacer? pues aquí miro cómo se llama este artículo este post y pues lo puedo copiar y vengo aquí ¿no? supongamos que esta frase la saqué de ese blog pues me pongo al final del punto y presiono el botón citar este botón me va a facilitar poder completar las referencias la voy a hacer a mano en este caso en un sitio web y tendré que poner me sale esta ventana pego la el nombre del del post y vuelvo al a la página copio la url y la pego ¿vale? en principio con eso sería suficiente si le doy a insertar espero unos segundos y vemos que ya me sale esto invitadas con el numerito uno aquí ¿vale? también puedo lo borro ahora ¿vale? porque voy a dar de vuelta el ejemplo puedo citar y vengo aquí en automático si los metadatos de la página web que hemos consultado están bien construidos y yo pego la url espero unos segunditos y puede ser que me dé la cita hasta me la ha dado mejor ¿vale? me dice quien escribió el post la fecha y el nombre del post pues si está todo bien le doy a insertar ¿vale? Candela pregunta si no es una página web ¿hay algún tipo? sí por supuesto si no es una página web descartar perdón vuelvo de vuelta entonces estábamos al final de la oración y del punto si vengo aquí a citar voy a manual que es la opción del medio y me dice libro o me dice publicación si yo tengo un artículo científico y puedo mirarlo ahí por ejemplo me acaba acaba de avisar Rubén que ya mandó a todos están presentes hoy el enlace para lo del museo no vayan todas corriendo a ver eso que yo estoy acá dando clase pero en ese material que mandó Rubén sale siempre la portada del libro y luego esta otra la contraportada perdón la segunda página donde está el dato del ISBN la autoría la fecha de publicación y la ciudad para que puedan completar en el caso de usar libro todos estos datos que hay que ir poniendo ¿vale? el ISBN es un dato que se agradece mucho entonces pues volcamos estos datos los que tienen estrellitas son los imprescindibles obviamente que si es un libro que tenemos en la mano no vamos a tener URL y entonces según el tipo de material que estamos citando podemos incluir de forma manual noticias publicación libro tal si cuando lo hacemos en automático nos da error pues tendremos que hacerlo manual voy a aprovechar y voy a pegar esta que me salió tan fácil y tan bonita y la voy a poner y supongamos que a lo largo de que yo voy escribiendo vuelvo a usar esta misma ¿vale? entonces no necesito volver a cargarla por ejemplo estoy en el estilo artístico y vuelvo a usar ese blog entonces en vez de pinchar y volver a cargarlo vengo aquí donde dice reusar y en reusar aprovecho esa que ya tengo me va a salir la lista de todo lo que de todo lo que tengo ¿vale? de todo lo que tengo ya referenciado ¿sí? hasta aquí vamos bien al margen de que ahora están todas pendientes de que si les llegó el mail alguna duda con respecto a cómo citar porque es la parte más importante porque es lo que nos da respaldo para que la gente sepa que lo que hemos escrito está bien y si sobre todo si hay más información pueden ir a esos sitios porque acordémonos wikipedia es un sitio para empezar nunca para terminar si no tenemos idea de algo queremos conocer vamos a wikipedia pero no nos podemos quedar en wikipedia siempre tenemos que ir a las fuentes con las que se construyó el artículo para saber más si nos quedamos en wikipedia somos re vagos o vagas ¿vale? bien vale me pregunta María de la misma manera se registran automáticamente en biografía a ver si entendí bien cuando aquí me genero uno si yo después voy abajo ya me aparece en esta estructura automática que les hemos cargado en el taller ya está preparado para que te salgan las cosas bastante ordenadas entonces si yo he cargado aquí una cita automáticamente me aparece en el listado de referencias ¿vale? eso es fantástico si no te apareciese pues nos avisás y te explicamos ya la forma de cargarlo manual pero en cualquier artículo si yo agrego una una cita vamos a voy a ir a cualquier artículo ¿vale? he pinchado página aleatoria pues vale aquí por ejemplo bueno justo esta página aleatoria no tiene referencias vamos a buscar otra pues aquí tiene algunas referencias si yo editar el artículo ¿vale? voy a editar voy a supongamos que escribo algo ¿vale? y le agrego después del punto la referencia me va a aparecer de forma automática abajo ¿vale? se está generando y si voy abajo a ver vamos a ver qué nombre le doy insertar y qué nombre ha puesto uno ¿vale? pues aquí ya me apareció automáticamente días concha y el dato ¿vale? entonces esto es este esto se puede hacer en cualquier artículo si yo le doy a publicar se guarda en Wikipedia no usamos la palabra guardar se usa la palabra publicar en Wikipedia no hay nada guardado no hay nada oculto ¿no? tenemos todo a la vista es absolutamente transparente entonces todo se publica si yo quiero guardar algo lo tengo que publicar en este caso yo no voy a publicar porque lo que hice fue un vandalismo ¿no? que escribí esto que no tenía nada que ver así que salgo pinchando artículo ¿vale? y descartar las ediciones voy a volver a mi taller y entonces algo muy importante miramos aquí arriba donde dice página de usuario si yo estoy en el otro artículo en el de Huntland me sale la palabra artículo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando vamos a publicar saber dónde estamos publicando ¿vale? ahora si yo hubiese dado a guardar a esto que escribí antes se hubiese guardado en el artículo en cambio en mi taller si le doy a publicar ¿dónde se publica? pues se publica en mi zona de taller ¿vale? se publica en mi zona de taller le voy a dar a publicar y me sale una ventana que si es de las primeras veces que editan les va a salir un código ¿no? les va a un captcha de estos para que no sean robots pero en mi caso no me sale me sale ya directamente la ventanita que me pide que explique qué hice y yo pongo comienzo artículo con referencias ¿vale? y le puedo dar a vigilar esta página para que me la para que me avise si alguien le hace algún cambio ¿vale? es muy habitual que cuando nos gusta algún artículo pues le pongamos ese aviso de que nos llegue un mail cuando alguien lo cambia por ejemplo yo tengo en seguimiento el artículo de mi universidad el de algunas que me gusta mucho lo que hacen tengo el artículo del Museo del Prado en seguimiento entonces ¿cómo hago? le pongo aquí la estrellita ¿vale? la estrellita que quede en azul y entonces cada vez que ese artículo sea modificado me va a llegar un aviso ¿vale? y yo podré ver si esa modificación que hicieron está bien o fue un vandalismo ¿no? porque hay gente que se aburre mucho y pues mete datos que no son correctos entonces ahí rápidamente tenemos la posibilidad de entrar y modificarlos ¿vale? entonces con esto que les estuve contando ah perdón perdón entonces aquí está guardado Pepa Caballero ¿vale? ¿cómo llego yo a esto si ahora me voy a comer y vuelvo? pues pincho en mi taller y me va a aparecer el listado de los artículos que tengo en taller acá hay un montón ¿vale? pero a ustedes les va a aparecer uno o dos ¿qué pasa? si no me aparece pincho aquí a la derecha abajo que dice actualizar y me actualizará la lista me pregunta si quiero vaciar la antememoria que es refrescar básicamente voy a decir que sí y me sale el listado de los artículos que tengo si a alguien no le aparece esta plantilla cuando presiona en taller tiene que avisarnos poniendo el nombre de usuario ¿vale? diciendo a mí no me sale el taller y el nombre de usuario antes había alguien que preguntaba ¿cómo hacíamos para agregar imágenes? pues aquí tenemos un temita porque son dos o tres pasos ¿vale? volvemos a entrar al artículo donde estamos editando presionamos editar y fijémonos aquí tiene la palabra insertar ¿vale? si pincho en insertar me ofrece varias cosas por ejemplo podría poner una tabla si no sé esto es típico en las películas que fue presentada tal premio y lo ganó o quedó finalista podemos incluir varias cosas ¿vale? hay gente que necesita incluir fórmulas químicas no es nuestro caso pero entonces tenemos la posibilidad de elegir imágenes las imágenes que están en Wikipedia o que se pueden usar en Wikipedia tienen que estar previamente cargadas en Wikimedia Commons Wikimedia Commons es un repositorio audiovisual hermano de Wikipedia todo con licencias libres entonces tenemos varios materiales por ejemplo Rubén ¿me podés decir el nombre de alguno de los archivos que subiste del Prado o tal así justo uso eso para el ejemplo si no yo podría poner a ver puedo escribir acá el nombre de la foto pero ¿qué pasa? Wikimedia Commons funciona en inglés la gente escribe la mitad en inglés la mitad en castellano y entonces no siempre es fácil de recuperar pero si yo pongo museo del Prado Prado vamos no sé si llegan a ver que aquí se están moviendo unas liñitas eso que está pensando y a ver qué resultado me ofrece entonces todo esto que me está apareciendo aquí tiene en algún lado de su descripción en la palabra museo del Prado ¿vale? y puedo aprovechar y subirlas o utilizarlas entonces yo pincho directamente en el jardín de las delicias esto es una ventanita ¿vale? que me dice aquí usar esta imagen aquí me dice todos los datos de no todos los datos algunos datos de la imagen y yo le pincho aquí en usar imagen y ahora me va a pedir que ponga una leyenda es decir un pie de foto y lo pongo ¿vale? y le doy a insertar y si se fijan aquí al costadito me aparece me dio un error en este momento a ver me quedó la imagen vacía ¿ustedes me veis? vale entonces voy a ah no ya está me apareció ¿vale? entonces queda ahí el cuadro esa sería la forma lo interesante es primero saber cómo está en Wikimedia Commons ese material entonces vuelvo a repetir vamos a insertar imágenes y dentro si están las fotos subidas a Wikimedia Commons las podrás usar si no están en Wikimedia Commons tenés dos opciones no poner nada o buscar la forma el titular de los derechos la libere y así podés usarla en el artículo ¿vale? no no es algo fácil gestionar para que se liberen los materiales pero muchas veces pasa que estás en Instagram o en Facebook y te encontrás que hubo una conferencia y que hablaron de ese tema y que estaba la científica o la artista que a vos te interesaba y les pedís y lo hacen ¿no? también hay muchas veces que las bibliotecas tienen materiales que si les explicás qué quiere decir esto de la cultura libre pues enrollan un poco y te dicen que sí y entonces hay que seguir un procedimiento que te puedo dejar un vídeo María si querés no es súper fácil un poquito más avanzado pero podés gestionar que liberen esas imágenes ¿vale? entonces ¿por qué me salen a mí estas dos fotos? o estas porque son materiales que yo he subido en los últimos días de hecho tuvimos un congreso de cultura libre en septiembre pues yo he subido todos los vídeos del congreso ¿vale? entonces por defecto van a salir las imágenes que yo yo subí si no pues tengo que buscar tal si de casualidad tengo mi ordenador esa imagen porque es mía puedo presionar acá donde dice subir ahí presioné ¿no? donde decía subir y me ofrece que suba ahora el archivo y hago el procedimiento y lo subo pero en nuestro caso entiendo que como estamos trabajando con artistas que ya están fallecidas y sus obras no las tenemos pues nosotras no podríamos subir ninguna de esas imágenes ¿vale? después tengo otra pregunta muy pertinente cuando estábamos escribiendo un artículo ¿vale? por ejemplo vamos a sigo escribiendo el artículo ¿vale? con el texto que tuve que ir redactando puedo decir que fue una pintora impresionista ¿vale? bla 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 entonces puedo enlazar para que la gente entienda que es impresionista vengo acá y pongo el enlace fijémonos que ya me ofrece impresionismo pero aquí al lado dice enlace externo no vamos a poner enlaces externos durante el texto de Wikipedia ¿vale? solamente las vamos a poder poner enlaces externos al final al final de la plantilla nos ofrece hacer un listado de enlaces externos entonces si tenemos un vídeo que vimos en Radio Televisión Española un documental sobre esta artista o sobre la exposición invitadas o si vimos un repositorio en en el Prado que tiene las imágenes podemos poner aquí ese material ¿cómo lo ponemos? ponemos acceso o ponemos por ejemplo documental sobre Peppa Caballero en la 2D RT RT ¿vale? y entonces selecciono esta frase voy a las cadenitas y voy a pinchar sitio externo y aquí pego la URL del sitio donde saqué esa información ¿vale? o donde la gente puede ir a ver más información Mariela me pregunta si podemos usar fotos de hemerotecas digitales citando la fuente no las hemerotecas digitales si tienen licencia libre sí pero en general no la tienen hay muy pocos muy pocos que están con licencias libres o licencias compatibles con con Wikimedia que si no te acordas cuál era vamos al final de cualquier página en Wikipedia al final al final y nos va a decir acá que está disponible bajo licencia Creative Commons compartir igual ¿vale? no no podemos usar ni tampoco citando ¿vale? ¿qué pasa? cuando estamos en un ámbito educativo si nos permitimos compartir materiales aunque tengan derechos de autor ¿por qué nos ampara la ley? pero Wikipedia ya no está dentro de un aula virtual en una universidad en un entorno educativo entonces no eso no valdría ¿vale? bien no sé si me quedó alguna pregunta vale Mariela también preguntaba lo de los enlaces externos entonces los enlaces externos solamente van en ese apartado que se llama enlaces externos y enlaces externos no es un espacio para hacer spam ¿vale? vamos a poner los más significativos si esta mujer tiene cinco documentales y no sé cuántas entrevistas en profundidad vamos a hacer una selección ¿vale? no vamos a poner un listado de 20 cosas porque acordémonos no es un listado porque al fin y al cabo uno pone en Google el nombre y ya tiene listados entonces en Wikipedia lo que vamos a hacer es escribir narrar contar para que la gente también pueda ver una historia ¿vale? no queremos vamos a intentar evitar listados si vamos a hacer un listado seguramente de sus obras más importantes pero si tiene 400 pinturas no voy a poner los nombres de las 400 pinturas ¿vale? bien ¿qué tal vamos hasta aquí? a ver no sé si entendió bien el taller lo utilizamos para trabajar en nuestro artículo en modo borrador hasta que lo damos por finalizado y procedemos a su publicación sí Pilar me doy cuenta que eso no lo expliqué sí el taller es para trabajar permitiéndonos todos los errores o aventuras que querramos y cuando le damos la forma suficiente como para poder publicarlo lo publicamos el publicar lo vemos el viernes de la semana que viene ¿vale? después Ángeles pregunta imágenes del propio museo no no podemos usar imágenes que no tengan licencia libre entonces a ver por ejemplo es que no me acuerdo qué página puede ser que tenga a ver no es por no es por hacer spam de mí pero creo que yo tengo puesta la licencia Creative Commons en mi página entonces ¿qué quiere decir? que todo lo que está en mi página se podría reutilizar ¿vale? bueno mi página no carga o sea que spam de mi página no pude hacer pero por ejemplo Wikimedia 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 España Wikimedia España tiene es una página que está con licencias libres ¿vale? aquí abajo dice que tiene una licencia Creative Commons y entonces todas las las imágenes que aparecen aquí si vamos a noticias si vemos el blog todas las fotos que aparezcan aquí tienen licencia libre y podría usarlas ¿vale? entonces me la podría descargar y la podría cargar en Wikimedia Commons y tendría que poner que es de fulanito de tal siempre respetando la autoría pero en principio no vamos a poder coger imágenes de ningún lado que no avisen que son licencias libres ¿vale? sí voy a dejar vídeos pero la idea Ali Ali pregunta si van a tener tutoriales disponibles sí en principio sí pero la idea es que con lo que les fui explicando hoy de cómo editar se animen a buscar la información y empezar a redactarla pueden hacerlo incluso en un Word ¿vale? no hace falta que lo hagan en el taller si no se animan pero la idea es que buscamos los materiales leemos reescribimos y pues vamos publicando dentro de nuestro taller una recomendación que bueno una recomendación que les hago de cómo yo edito pues yo suelo buscar varias páginas web o varios libros leo y empiezo a escribir y siempre que empiezo a escribir al lado pego en mi Word el sitio donde saqué la información para no equivocarme para no olvidarme después qué párrafo va referenciado con qué sitio ¿vale? porque yo puede ser miren por ejemplo voy a tomar cualquier artículo de ejemplo por ejemplo este artículo pues acá tenemos un mini párrafo acá otro mini párrafo y acá otro mini párrafo toda esta información la puedo haber sacado de sitios distintos y después se me mezclan todas y la idea es que la gente que lea este párrafo y quiera confirmar que hay 230 mil personas o perdón que hay 231 personas por kilómetro cuadrado pues pueda ir a este sitio y ver realmente esa información ¿no? si yo las mezclo pues la gente no va a poder informarse bien vale vamos a dejar una serie de vídeos con explicaciones por ejemplo de cómo poner una referencia cómo cambiar a negritas eso en este rato terminamos de poner pero está todos los tutoriales para leer ¿vale? les digo los vídeos porque los vídeos son más amigables pero en el ¿cómo se llama? en nuestro en nuestra página ¿vale? en nuestra página de la editatona podemos ver aquí al final después de la lista un montón de materiales la guía de cómo editar en Wikipedia la introducción el manual de estilo la ayuda de la introducción es muy sencilla es muy nos va contando parte por parte lo que queremos hacer por ejemplo si queremos editar si queremos referenciar si queremos agregar una tabla ay Arantxa te he asustado con lo de los derechos perdón no era mi idea asustarlas pero muchas veces nos pasa que leemos cosas de todos lados y no sabemos de dónde las sacamos y es importante reconocer a la persona que escribió algo hay que darle ese derecho que tiene de reconocer su obra entonces por eso yo hago tanto hincapié en que hay que decir de dónde sacamos la información pero en principio si vos no copiás y pegás no estás infringiendo nada vos estás leyendo y re-redactando ¿vale? por ejemplo si en el blog este que habíamos visto no puedo copiar o sea simplemente si son 46 obras pues son 46 obras no puedo cambiar eso no voy a re-redactar que son 46 pero sí lo que voy a explicar que forman parte de tal y tal colección ¿vale? lo que no puedo hacer es copiar y pegar copiar y pegar eso ya aprendimos en la escuela que no se puede ¿vale? ¿cuántas fuentes son necesarias para escribir una entrada? me pregunta Elena depende por ejemplo hemos visto aquí en Fernanda Francesa Rivas tenemos 6 a mí 6 me parece perfecto y además fíjate que aquí donde dice 1 si busco durante el texto voy a agrandar un poco la pantalla ¿vale? si busco durante el texto aquí tengo el 1 ¿vale? después si sigo leyendo pues también tengo el 1 aquí quiere decir que la misma referencia se usó para justificar o para escribir diferentes partes ¿vale? o sea que hay veces que sí por ejemplo el catálogo del Prado pues va a tener mucha información y podemos coger prácticamente todo de allí pero también si encontramos otros materiales sería genial es cierto que hay artículos que a veces que miren por ejemplo este el artículo del retrato que hizo el Greco pues tiene una sola referencia pero es suficiente para lo poquito que cuenta ¿vale? entonces pues tendremos que buscar si hay más mejor si la única referencia que encontramos es un blog pues un bajón un bajón pero eso ¿cómo se repite la misma referencia varias veces? pues vamos a esto que habíamos visto a ver espérenme que acá estaba editando ¿no? y voy me pongo aquí al final de la oración donde quiero agregar la referencia pincho en citar y en citar tengo tres partes automático manual y reusar en reusar me sale la lista de las referencias que ya he cargado en este artículo y elijo cuál en este caso yo tengo una sola cargada así que me sale una sola y le doy a esa y la usa dos veces y fíjate que acá dice uno acá abajo dice uno de vuelta y aquí en las referencias me aparece el uno cero y el uno uno ¿vale? bien no María no hay que tener miedo de editar en Wikipedia porque hagas lo que hagas otra persona lo puede corregir y vos misma lo puedes corregir entonces no tengas miedo y sobre todo si estás en esta parte de detalle puedes hacer lo que quieras bueno tampoco lo que quieras tenés que editar Wikipedia no es una página ni para ligar ni para conseguir trabajo o sea es una página para editar cosas de Wikipedia pero sí no hay ningún problema nada se rompe ¿vale? me pregunta Fer ¿qué diferencia hay con el ABC y con el 123? en realidad ninguna seguramente sea que este artículo se editó hace un tiempo o que a mí me lo está mostrando así la interfaz voy a guardar mi artículo de Pepa Caballero a ver si me lo cambia a ABC ¿vale? sí mira al guardar me cambió a AB ¿vale? entonces simplemente me lo muestra como 1 y 1.0 mientras estoy editando y aquí o sea que no no te preocupes no es ningún no es ningún problema a veces la interfaz mientras estamos editando se muestra de una forma y al guardar pues hace pequeñas modificaciones bueno ¿qué tal vamos? voy a dejar de compartir pantalla porque quiero verles las caras a ver si alguna sigue sin dormirse y alguna tiene cara de haber entendido bien bueno en general no veo caras de desilusión o sea que estarían viendo un video de YouTube más interesante ¿pueden habilitar el micrófono? ¿podemos charlar un poco? porque esto de haber estado hablando dos horas yo sola es un poco no sé me quiero sentir acompañada bien estoy diciendo que me da mucha sí ¿quién habló? estoy encantada porque la verdad es un trabajo súper interesante y que bueno primera vez que voy a tratar de hacerlo a ver qué tal sale súper súper no tengas miedo a escribirnos sobre todo por Telegram para nosotros es más fácil porque somos varios entonces te pido que miren voy a compartir eso sí para que todas se apunten al grupo de Telegram a ver si porque sería muy práctico poder dar respuesta a las inquietudes por allí ¿vale? nos preguntan y nosotros intentamos dar respuesta lo más pronto posible pero ahí tienen un QR que lo pueden escanear desde el teléfono y nada estamos disponibles bien ¿alguien más que se anime a contarme cosas? muchas gracias por todo este taller ha sido intensito sí es intenso pero tranquila porque la parte más importante de editar es buscar la información y ponerse a escribir después lo del formato es secundario lo importante es ponernos ¿no? sí sí pero muy necesario además bien me alegro me alegro me alegro me alegro bien pues si hay alguien que nos quiera contar algo más bueno buenas a todas únicamente por resolver el aspecto de la grabación que comentábamos antes sí en el chat han comentado 16 que daban su permiso quizás acaso lo más fácil es que si hay alguien que está en contra que me lo que me lo indique por privado si quiere bueno yo colgarlo en youtube yo creo que lo que podemos es tener un enlace privado en todo caso pero no hacerlo público ¿vale? sería un enlace privado con clave este pero yo lo que no quiero es infringir nada de todas estas leyes que son un montón entonces podríamos compartirlo con un enlace privado ¿vale? ¿sí? ¿os parece bien en general? sí vale Florencia una cosita sí hay una compañera que se registró pero ha salido tarde de trabajar y pregunta si tiene algún problema por incorporarse la semana que viene si le pasamos los materiales o sí bueno en principio las notas que hemos ido tomando claro claro le podés pasar las notas que has estado tomando por supuesto eso son líneas y ella se apunta el viernes que viene sin problema entonces ¿no? sí en principio sí la idea es que para el viernes que viene vamos a tener como algunas salitas de trabajo ¿vale? y podamos compartir un poco lo que han estado escribiendo si ya sienten que está para publicar durante la semana nos pueden ir preguntando y nos pasan el enlace sobre todo cuando nos hacen la pregunta y podemos ver y hacerles recomendaciones ¿no? pero como el trabajo de escritura es bastante privado o individual la idea del viernes que viene en realidad es más temas técnicos ¿no? más temas de dudas de la interfaz pero la parte de ponernos a buscar información sí las podemos ayudar pero para ponernos a escribir eso ya es cada una ¿no? podemos darles algunos tips de cómo escribir pero en general es una parte que va con vamos que hay que ponerse que no es automático ¿bien? sí bien entonces si no hay ninguna consulta más bueno voy a dejar de compartir pantalla si me ven lo que vamos a hacer es pasa cuando podamos subir la grabación la la compartimos con enlace privado ¿vale? este y y nada hay alguien que pregunta si escribes un artículo en Wikipedia ¿puedes indicarlo en tu currículum? pues yo sí lo hice yo sí lo hice en mi currículum tengo la parte de y sí no sé yo estoy orgullosa yo llevo 11 años editando y lo pongo o sea ¿por qué no? si es una contribución hay gente que piensa que es una tontería pero sí yo lo pongo este lo que sí es una tiene un nombre de usuario y después un nombre de persona entonces ahí en el currículum tendrás que decir quién sos ¿no? como para que puedan comprobarlo pero pero sí yo yo lo hago bueno chicas si les parece bien damos por concluido el encuentro de hoy muchísimas gracias a todas por participar y quedamos en contacto para lo que necesitéis ¿vale? el viernes que viene la idea no es estar todas las cuatro horas sino que entramos a la hora que podemos entre las cuatro y las ocho y vamos resolviendo dudas publicando festejando que publicamos y lo único que les pido es no se conecten todas a las ocho menos cinco para contarme lo que hicieron porque no vamos a poder sino que seamos conscientes de que a las ocho terminamos ¿no? es este viernes que viene hoy es trece ¿no? si es el viernes veinte que terminamos es el viernes veinte ¿vale? bueno muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene gracias gracias hasta luego hasta luego hasta luego